Hola, mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi taller. Os voy a contar la historia de Caprichosa Costurera. Como veis, hemos hecho unas cuantas y más, aunque se están haciendo. Veréis qué historia más bonita. Hace un tiempo, no mucho, por Navidad, nuestra compañera y ahora administradora del taller, del grupo del taller de Amparo, nos enseñó a hacer una galleta de chocolate súper bonita. Ella nos cedió los moldes, nos los regaló y bueno, pues entre ella y yo hicimos un tutorial para que todas pudieses hacer el reto. El reto terminó, el vídeo se hizo, se entregaron los certificados y bueno, pues unos días después, Xenia recibe una nota de una chica llamada Reme, en la que le cuenta que tiene un grupito de niñas costureras entre 8 y 13 años que estaban haciendo la galletita pero que desgraciadamente no llegaban a tiempo porque son clases extraescolares y están muy poquito tiempo cosiendo con ella, con su profesora. Bueno, yo la verdad es que me emocioné mucho, Xenia me lo comentó, habló con Reme, le dijo que se pusiera en contacto conmigo y así lo hizo. Cuando Reme me contó la historia, la verdad es que me emocionó porque son nenas muy pequeñitas y bueno, pues ver las galletas que están haciendo es una preciosidad. Yo estoy loca con ellas y loca con sus trabajos y bueno, quiero rendirles mi homenaje particular y lo haremos un poquito más adelante. Esta historia tan bonita la comenté con mis administradoras, Rosario, Almudena, Marisa y sobre todo con Xenia y bueno, pues se pusieron todas felices y querían todas colaborar y hacerles un regalito y entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Y decidí crear a Caprichosa Costurera. Caprichosa es una muñeca muy pequeña, ya la conocéis y me pareció, no sé, pues un homenaje muy bonito para unas nenas tan pequeñas y la verdad es que tienen unas manos de hada. Estas, en breve, van a salir a su destino, esta no, estaba a otro sitio pero todas ellas se van a reunir con este grupito de nenas y también los regalitos que las administradoras están haciendo como más muñequitas de este tipo y algunos alfileteros, unas bolsitas, en fin, os iré poniendo fotos e iré enseñando para que veáis todas las cosillas que les van a ir llegando. Yo he querido hacerles este homenaje antes de hora, antes de que incluso ellas la reciban porque Caprichosa Costurera está arrasando, está teniendo mucho éxito, muchas de vosotras las estáis haciendo y bueno, pues quería simplemente comentaros la historia tan bonita que hay detrás de estas Caprichosa. Si queréis hacerlas, ya sabéis el motivo por el cual han nacido, las he creado y por supuesto es en homenaje a mis pequeñas grandes costureras. Anelina, Adriana, Yuna, Sara, Mónica, Maya, Gema y Ana y por supuesto a su profe Reme. Un abrazo para todas, me siento muy afortunada de teneros en el taller. Sabéis que vamos a seguir en contacto pero todas estas pequeñas Caprichosas Costureras viajarán hacia vuestro hogar en cuanto este temporal remita porque la verdad es que está siendo bastante duro. Y bueno, pues a todas las que vayáis a hacer Caprichosa Costurera ya sabéis su historia y bueno, pues es un homenaje a estas nenas. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicas. Un beso, gracias a todas y muchísimas gracias a mis nenas pequeñas que son las más grandes. Un beso amiga, chao. Un beso, gracias a todos.